Bueno, este día también queremos hablar con Don Víctor acerca de un terreno que supuestamente nos iba a ayudar la señora Elia López. Pues, está un poco complicado con la compra de ese terreno, Don Víctor, porque pues al principio, si usted recuerda, nosotros fuimos a ver ese terreno y pues el terreno está muy bonito. Y el precio pues está bastante accesible, hasta ella estaba contenta, pero lamentablemente como ese terreno es grande, y ahí nos explicó el señor que está encargado, el que quiere vender el pedacito, de que eso es como una herencia que le dieron a cinco hermanos. Y dice de que, pues para que no le saliera muy caro a todos ellos y escriturar cada quien, pusieron el terreno a un solo nombre. Ah, sí, normal. Supuestamente así lo tienen. Entonces, ese es el problema. El propietario, digamos, que está en nombre de él, pues él está de acuerdo de que vendan 400 metros, dijo, ¿verdad? Que iban a vender en 4 mil dólares. Él está de acuerdo y yo hasta ahí igual, yo estaba feliz. Pero es una lástima, pues, porque ellos, pues tienen que pagarle a un ingeniero para que el ingeniero llegue a medir el terreno. Él hace un plano y ese plano lo tiene que llevar a Catastro. Luego Catastro, como son personas, ¿verdad?, de gobierno y pues tienen mucho trabajo, entonces llevan un orden. Ellos vienen de dos a tres meses, se tardan. Luego ellos llegan allí al terreno, miden y ven que todo está en orden, que concuerde con el plano que el ingeniero le entregó a él. Cuando ellos dan el ok y hablan allí con el propietario, pues ya se puede escriturar. Para la escritura son otros 15 días más. Quiere decir que nos tardaríamos como tres meses y medio. Pero el problema no fue ese, sino que pues el dueño, bueno, la señora que quiere vender, la hermana del dueño, ¿verdad?, porque es una hermana la que quiere vender, pero está de acuerdo. Ella quería dos mil dólares adelantados y pues nuestra amiga, la señora Delia López, en eso sí no está de acuerdo. Dice de que allá en su país, porque ella es mexicana, pues se da el dinero y de una sola vez se pasa a nombre de ella. Sí, es que supuestamente la venta sí tiene que ser, pues, ¿verdad? Porque cuando usted va a vender algo, usted tiene que tener el pisto y el que va a vender tiene que tener el caballo que va a vender también, ¿verdad? Todo tiene que tener el dinero. Sí, para así que sea, una cosa que el que va a vender le da a su tarrellita y el pisto de un solo, así tiene que ser, ¿verdad? Pero sí, pero ellos, a ver, para qué querían ese dinero, pero ellos ya... Pues sí, tal vez tienen alguna aflicción. Sí, cabal. No lo saben. En el caso, si ellos no hubieran querido el dinero y ellos hubieran dado un firma y todo, hasta los tres meses y medio, ellos hubieran podido recibir los cuatro mil y dar escritura. Pero en el caso es que los dos grupos van arriesgando. Ah, no, pues sí. Los dos van arriesgando, entonces, si ellos, nosotros le compráramos todo el terreno en total, sí, rápido hubiera escritura. Pero como es una herencia, que de todo un terreno van a separar una herencia, entonces van a dividir, de un terreno grande van a dividir un terreno pequeño. Entonces, para salir la escritura de esa división es que se va a tardar todos esos meses. Entonces, se tarda el mes, como le explica ella, por la empresa que se va a encargar de venir, de parte de la alcaldía. Entonces, allí es donde tal vez puede haber un poquito de desconfianza de ella, de la niña Elia. Sí, no, y tiene razón, porque no es fácil dar tantos pistos para que después pueda haber problemas, ¿verdad? Ajá, entonces. Ella tiene todas estas las razones, pues, sí, porque no es fácil. Pues sí, yo pienso, don Víctor, que no hubiéramos tenido problemas, porque una licenciada me investigó y el terreno, sí, está todo legal. No está hipotecado, está bien. Todo lo que va para ahí, cuando ya quieran hacer o traigan las cosas para hacer la casa, me dijo, ya está limpio, hombre. Eso es si las personas le ayudaran, ¿verdad? Sí. Porque para eso es como un sueño por el momento. Ajá. Lo del terreno, sí, porque teníamos a la señora Elia, que ella se le iba a comprar. Ajá, pero así me dijo él, vaya allá dándome esos dos mil mes, ustedes pueden ir a limpiar, me dijo, a quitar todos los chucos que están allí, me dijo, a dejar bonito, pues, para allá cuando, si Dios permite, me dijo, traigan las cosas que van a traerme, para comenzar a hacer la vivienda, ya está limpio allí, me dijo. Sí, y como le explica ella, que era el primer paso, para que estábamos felices, pues, ya teníamos, íbamos a tener la tierra. Y ya el segundo, el segundo paso iba a ser, hacer el llamado para que sea de lámina o de lo que se pudiera. No, pues, claro. Levantar un ranchito. Sí, sí. Y fíjese que yo también siento que no hubiera habido mucha dificultad, que los iban a estafar o algo. Sí, no, sí, es que estaba bueno. Son personas, son personas, son personas conocidas. Sí, pero como, pues, sí, como acuerde que los pensamientos de uno no son igual que los demás, pues, ¿verdad? Como dicen que cada cabeza es un mundo, pues, ¿verdad? Así que, como le digo, ella es la del dinero, pues, no podemos hacer nada nosotros ya allí. Pero es que allí ya las teníamos, ya la teníamos bien, como se dice. Sí, es que allí estaba bonito. Y fíjese que, otra cosa, usted es testigo que allí no iba a hacer las cosas de solo de palabras. Allí sí va a firmar un contrato de promesa de venta. Sí. Sí, van a tener firmas. Sí, y ahí este, ¿no? Y el muchacho, supuestamente, yo no sé si era verdad, pues, bien que es una familia con los hipotes. Y por eso es que él quería, supuestamente, que nosotros, que quedáramos allí, porque supuestamente quiere, le quieren comprar allí también a ella. Pero ella no ha querido vender, porque como estábamos en eso, que las iba a dar a nosotros, pero como si, lastimosamente, no le creen, ¿verdad? Es que la señora solamente ella no cree. Pues sí, ella la cree. O sea, ella dice de que le pueden quitar el dinero. No, pero no. O sea, señora, saber quién es. Yo le digo a ella de que no, porque si vamos papeles y vamos a hacer una promesa de venta, vamos a firmar. Y ahí va a firmar el propietario y que allí va a recibir los dos mil, pues ahí vamos a hacer el video también. No, pues no, para eso se hace el video también, pues para eso se hace el video para que vean que uno no hace nada de escondida, pues. ¿Verdad? Así le dije yo a ella. Pues sí, pero como. Allí ya es decisión de ella también, ¿verdad? Pues sí, hablando siempre de eso mismo, del terreno, quiero decirle a la niña a ella, a López, pues que si ella me quiere ayudar, que lo haga, pues que no tenga desconfianza. Que no tenga desconfianza porque el muchacho vino aquí, pues, a decirme a mí que ya dando, porque él hasta mil quinientos, dice que está de acuerdo que le pueden dar. ¿Está de acuerdo que él un día adelante quiere? Ajá, un día adelante, porque, pues sí, porque sabe para qué lo queraba, será que necesita algún su dinerito para algo o no sé. Sí, alguna afición tiene, me entiendo. Ah, él sabe la necesidad que tiene también, vaya, por eso él necesita eso y me dijo él, porque aquí vino, como tiene un pedacito de moto, el muchacho, ya anda para arriba y para abajo con ese animal. Vaya, entonces vino él y me dijo, pues, como yo no tengo ni teléfono para llamarle, vaya, pero es que él viene aquí y me dijo, ya dándome eso, me dijo, pueden ir a ponerle mano a ustedes, a limpiarme, me dice, todo eso, me dice. Vaya, entonces estábamos así, vaya, yo estaba alegre, pues, que iba a tener mi terrenito ahí, va, y pues, pero como ella, la niña Elia López está, que no quiere, pues sí, piensa mal ella, pues, verdad, que la van a destafar, o que aquí, o otra cosa ya, pero no. No, 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 que si en su corazón está ayudarme, que lo haga, que lo haga, porque yo sé, que yo sé, pues, que no, 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 ese dinero no se va a perder, porque como digo, el, todo está acabado, normal. Todos lo estamos haciendo legal, por eso se hace videos de todo, ¿verdad? Allí va a ver cuando le entregue esto y le entregue lo otro, que no tenga desconfianza de las personas de acá, porque yo lo conozco a él también, y vamos a hacer una promesa de venta también, de él, vamos a tomar desconfianza, porque como le digo, el muchacho hasta me dijo que lo reciba hasta 1500 y que fuera a limpiar allí, todo eso, ajá, así que si allá necesita, siente en su corazón, echarme la manita con ese terrenito para que yo pueda allí tener, que algún día podemos hacer también una casita en un casilla de lámina, pues ahí estamos, primero Dios me ayude, ¿verdad? Sí, así es, primero Dios que le van a ayudar, que ella me le va a ayudar, que nos va a hablar y nos va a decir si tiene razón, Amanda. Sí, sí, que no tenga desconfianza de ella, que yo al muchacho lo conozco y soy buena persona, sopor nada, sí, se va, bueno, bueno, está bien, don Victor, ¿ya nos vamos? ¡Vaya, gracias! ¡Adiós, don Victor! Salud a todos. Adiós, salud,ジera María. No, 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 no.